¡A comer! Es la primera vez que percibo este aroma tan delicioso y tan particular. ¿Qué le parece, señor Pierce? Es un sabor peculiar y profundo. ¿De qué sabor dijiste que era? Es de mantequilla y miso. También trae este tipo de cosas, Cacaroto. Aquí tengo una lechuga. ¿Quieres ponerle un poco? Yo no. Como quieras. Entonces se la daré a Senosama. ¿Con solo nombrarlo? Cierto. Aquella vez usted estaba muy asustado. Es obvio que el señor Bill se asustaría. Ya que Senosama es la máxima autoridad de todo el universo. Es de todo sabido que no hay nadie superior. ¿Eso significa que él es más fuerte? El solo querer medir su valor por la fuerza es lo malo de los Saiyajin. El señor Senosama no pelea. Sin embargo, deben saber que es muy poderoso por mucho. ¿Qué significa eso? Es más que evidente. Como lo dijo el señor Bill se en el torneo, Senosama, el dios de todo, puede destruir lo que sea en un abrir y cerrar de ojos. Simples delincuentes, estrellas, galaxias y por supuesto también universos. Es evidente. Es el dios de todo y puede llegar a destruirlo todo. ¿Ah? ¿Lo ha hecho? ¿Ha destruido universos enteros? Así es. En un pasado no muy lejano había 18 universos. ¿Quieres decir que entonces seis universos fueron...? En efecto, fueron destruidos. Con que se ha violentado un poco... ¡Uf! ¡Destruidos! ¿Ahora entiendes por qué nos asustamos cuando lo saludaste de esa manera tan irreverente e irrespetuosa? ¡Porque es idiota! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo prometí esta...